¡Hola! Bienvenidos a Lurichang Hoy en este vídeo vais a poder ver muñecos de manga Como os gustó los de Pokémon, he pensado ¡Va! Voy a hacer este... a ver qué tal Empezamos con la serie de Karkators Akura y aquí tenemos la protagonista, cosplayada la gatita Seguimos con la misma serie de Karkators Akura, Tomoyo Kero, que parece un león, un león con hadas, pero la verdad no sé qué es Es muy kawaii Seguimos con otro personaje kawaii Pero ahora seguimos con Hello Kitty Aquí la vemos de animadora Aquí podéis ver a Doraemon Y ahora seguimos con Sailor Moon Empezamos con la protagonista Guni o Shani Que va vestida de Sailor Seguimos con Rai Makoto Minako, Sailor Venus Y el señor Karkators Y el señor Karkators Mamoaru Luna Y Aptemis Y ya para terminar el vídeo, vienen los muñecos Digimon Este se llama Ikakumon, el que tiene el cuerno Seguimos con Piyomon Seguimos con Piyomon Este es Gatomon Seguimos con Gabomon Pa' un buen Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Y si queréis que haga de Disney o otra cosa, dejadlo en los comentarios ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!